Con muchas noticias, yo he hablado un poco del tema de la violencia, que ha estado aparejada por la violencia contra niños, el caso del niño en Maipú y de la niñita en Huachurada. Itan Itamara, se llamaban los chiquititos. Itan Itamara, y contaba un poco el relato de su madre, y la verdad que es muy, muy, muy conmovedor. Y uno ya no entiende qué buscan, qué persiguen de repente los delincuentes, porque ya... Es que actúan sin contrapeso. Yo ahí escuché la introducción del programa Discrepo de ti. Yo sinceramente creo sin ánimo de ser alarmista, porque estamos en el mes de marzo, que es el mes del dios de la guerra. Se llama marzo en homenaje a Marte, ¿no es cierto? Entonces hay una ausencia de policías. Yo escuchaba a Cuadrado, al alcalde Huachurada, en tu programa, quejándose de la carencia, y tuviste toneladas de PDI, toneladas de carabineros allá en Caripilú. ¿Por qué? Porque estaban ustedes haciendo puntos de prensa. Pero la señora, la mamá de Itan y la mamá de la Itamara no tienen derecho a ser tomados en cuenta ni protegidos por los carabineros. De modo que yo creo que Chile es un Estado fallido en materia de protección de las calles. Es interesante esa tesis de la Itamara. Yo no quiero películas en colores, quiero color sepia. Pero creo que no discrepamos. Creo que es complementario, porque lo que yo dije es que no creo que la única solución sea la policía. Tiene que haber también algo más que... No, pero es que aparece la Martorella ofreciéndote la ley. No, 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 no. Esa es la tragedia de Chile. Las leyes son escritas en papel. Hay un viejo adagio. El papel aguanta todo. Todo. Es la operatoria. ¿Qué vamos a hacer para que esto no vuelva a suceder? Y tú dices que opera la psicología de la impunidad. Exacto. No hay policía, no hay pena. El reclamo de una casa comercial. Llegar y llevar. Estaba leyendo aquí... ¿Podríamos profundizar en eso? ¿Cómo es la psicología de la impunidad del ser humano? ¿Cómo opera la cabeza? Exactamente. ¿Cómo opera la cabeza de esos delincuentes? Mira, yo voy a buscar un artículo para leértelo mientras tú desarrollas eso del... Voy a estar aquí y no pienses que no te estoy tomando atención. Bueno, la impunidad es cuando tú te das cuenta que no tienes contraparte, que no tienes con quién, entre comillas, aún en el diálogo violento se establece un diálogo. O sea, si tú te das cuenta que en las calles no hay presencia policial con la chiva, perdonando la expresión vulgar, del plan cuadrante, que es un enteleque que nadie conoce, no sé cómo es el plan cuadrante. Para mí, mi abuela pretexto. Y otra de las cosas más de una institución tan cerrada, tan impenetrable, tan inaccesible como es Carabineros. Entonces, la institución total de Carabineros habla del plan cuadrante. ¿Qué es el plan cuadrante? ¿Cómo nos protege? Porque ya está el otro día, para que no le roben un furgón a un caballero, uno de estos que le gusta tanto los flights, estos como jeep, le tiraban maceteros de los edificios. Pero en Caripilún yo conté 60 gallos de la PDI, chateando. Un día los conté, me di el trabajo contarlos. Eran de la zona sur. Estaba buscando un artículo que un psicólogo le preguntan, que se me perdió por la misma, que le preguntan, María Luisa, le preguntan, ¿detrás de qué andan los delincuentes ya que le entregan el auto y todo? Y él habla de adrenalina, que ya no es solamente que se agrava la situación. Yo ahí creo que es demasiado sofisticada la interpretación del psicólogo, con todo respeto y consideración a su persona. Yo creo que estos son unos encefalópatas, drogados crónicos, con secuelas de desnutrición porque nacieron en la pobreza máxima, con privación cultural y que tienen una conducta anencefálica que se traduce en conductas automáticas. Disparaba, ¡pum! La señora, maldita a la hora que le dijo déjeme sacar a mi niñita, ¡pum! El automata le pegó un balazo al auto. Donde la señora lo distrajo y le habló. No la estoy culpando, ojo. Estoy rellenando el concepto de automatismo. Esta gente funciona como autómata. Pero también porque... Me contó lo que han aprendido en las seriales de Netflix. Horrenda, oscura, espantosa. Ya te conté que yo atendí a un niño que se volvió loco gracias a las seriales. Sí, me contaste. Bueno, mira, no lo encontré, pero me comprometo a después que le demos un vistazo porque lo encuentro... La impunidad es una tremenda característica de la modernidad. Nosotros aquí lo hemos hablado desde el punto de vista que la impunidad produce una encefalopatía que exacerba el narcisismo de los políticos y los poderosos. Hoy día tú en tu programa, en la mañana te felicito y felicito también a tus compañeras. Hablaban ustedes de que nosotros somos los que pagamos los impuestos. El 19% de la OCTT. Refrescate con... Te vino un espasmo... Con el gas. Quiere haber tenido Tomás cuando lo agacharon y le taponearon la boca con un papel o con un trapo. Se produce ese espasmo. Y en el médico legal de Concepción no fueron capaces de mirarle con un laparoscopio qué hemorragias pequeñas tenía el niño en la traque. Al tiro, sí tuvo un espasmo. Al tiro. Nosotros en 1966, cuando hice mi curso de medicina legal, el profesor Tomás Tobar, que era una eminencia, nos bajaba de a tres personas para mirar al cadáver con una especie como de baja lengua, prendía su pequeña linterna y nosotros mirábamos las petequias, las pequeñas microhemorragias en la traque del espasmo del que murió asfixiado. Y dicen que no tiene causa de muerte. No se sabe la causa de muerte. El que hizo ese diagnóstico, él no sabe. Pero Tomás está lleno de signos y síntomas que no fueron descritos porque lo examinó a un ignorante que probablemente estudió en una universidad con monodegoma. Así estamos. Entonces, eso no Chile es una institución fallida. Por donde te metes, tú te encuentras con cosas horrendas. Escarbas un poco y... Lo que tú decías el otro día, yo hago así y resulta que el jarrón chino que había comprado era un plástico pintado. Ese es Chile. Un jarrón de plástico pintado por fuera. Y te metiste al tema de Tomás, pero estábamos en el tema de... O sea, tú ya no puedes salir. Yo con mis nietos... Imagínate lo que me vino a mí cuando escuché esta noticia. Jamás le diría a Jaime, préstame los perros tomando un helado a la Plaza Independencia en Limache. No me daría terror. ¿Y el tema es por qué? ¿Para qué? Porque la impunidad se instaló en Chile con los todopoderosos dueños de Chile. A mí de repente me... No, aquí se produjo un severo trastorno de la decencia, ni siquiera de la ética. Chile nunca ha sido un país muy ético. Somos muy lejanos de Europa. No tenemos Oxford ni la Sorbonne. Entonces, nos arreglamos como podías con las lecturas latinoamericanas. Pero el CSR desapareció la decencia. Pues yo no pido ética. Creo que es demasiado grande el tema de la ética. Pero ser decente nomás. Es que no hay valor a lo cotidiano, no hay valor al trabajo. No. Entonces, como la lógica que hay y el modelo que hay es solo de obtención... Pegarle el palo al gato y ojalá que las ganan... Imagínate la cosa de los medicamentos. Yo ya tuve que renovar mis levotiroxinas. La niña me dijo, se me acabaron, doctora, las bioequivalentes. ¿Me siento o recibo el precio para...? ¿Cuánto vale? Sentadita mejor. Sentadita mejor, doctora, porque se puede caer. Y nadie hace nada. Nadie. ¿Y lleva eso cuánto tiempo? Siglos y siglos y siglos. Inexplicable que esas leyes no se concreten. Y los publicistas de estos sinvergüenzas que manejan los países te meten... Ley de fármacos, uno. Entonces, la manada autómata... Ah, estamos en la ley de fármacos. Y viene la número dos. ¿En qué te afecta a ti? Te sigues pagando caro. Y nadie pregunta, oye, ¿qué significa esa ley? Pues explícamela. O se creen los que salen a decir, hagamos la ley de detenencia... Fue en salida, ¿qué? En medio de la somnolencia y la narcolepsia que tiene el diputado, salió diciendo que había que reponer la ley de control de armas. Si a estos patos malos no le cuesta nada conseguirse un arma con el... Hermano, me prestáis el arma porque la mía me la quitó el paco en la esquina. A los cinco minutos tiene el arma de su hermano.